Este es el tipo de físico que prefieren las mujeres. Un youtuber llamado Jeff Nippa realizó una encuesta a más de 50.000 mujeres sobre cuál es el nivel físico que más les parecía atractivo de los hombres. Y estos fueron los resultados. En primer lugar preguntó por la fuerza ideal, donde más del 40% estuvo de acuerdo que un hombre fuerte representa masculinidad y las hace sentir seguras. Entonces, mientras más peso levantes en ejercicios como press de banca y sentadillas, serás más atractivo para las chicas. En segundo lugar preguntó por el nivel de musculación que ellas prefieren, representando un gráfico del nivel 1, el menos musculado, al nivel 5, el cual sería un usuario de esteroides. Asombrosamente más del 45% de las mujeres prefieren un físico del nivel 3, es decir, un hombre con un cuerpo atlético pero no tan musculado, afirmando la mayoría de ellas que un cuerpo con demasiados músculos tiende a ser algo desagradable. Y ustedes chicas, ¿qué tipo de físico prefieren en los hombres? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!